Cuando entran los petróleos y te van a terminar los futuros vivos de terrenos, de árboles y todas las naturalezas, van a acabar. Nuestro objetivo era trabajar con todas las comunidades indígenas, trabajar con las petroleras, trabajar con el mismo estado, para buscar un desarrollo muy amplio para cada comunidad. Por 30 años empezó el norteamericano Texaco comenzó a producir el agua en el norte de ecuador. I en el 20 de años se convirtió en el acuador deana cuide. En el áncer, los que las placas de catástrofes de colores del aeropueltas, de los azules que han diseñó el más difícil de ser la situación en la cuideos de acuadoras. Los catástrofes de colores, los de acuadoras de acuadoras, Aquí, los de acuadoras, los de acuadoras, la acuadoras de acuadoras. ¿Qué el acuadoras de acuadoras? bueno ahora ya no existimos en esta cantidad, en este número porque bueno cuando llegó la compañía petrolera entonces ahí mismo llegó la colonización entonces hubo una enfermedad desconocida para el pueblo entonces con eso casi termina todo todo el pueblo ha sido perjudicial para nosotros que hemos venido acá a vivir más que todo por el agua porque está contaminada hasta 200 y 300 veces más de los rangos normales que para el consumo inclusive el cáncer en nuestra población es 10 veces más avanzado ha avanzado tanto que en la misma capital que en Quito hiero ocasionó otro derrame aquí que es un estero que pasa al lado de mi finca ocasionado por un tubo de oleoducto de agua de formación y eso va matando los peces matando el bosque y esa agua nosotros tenemos que tomar y todo y los animales es una contaminación muy grave para nosotros los campesinos OC15 uángol o bordo de tractor o Wángol 232 quán car vángol nan ce que advertisement ỏ quán Aquí hemos consultado, aquí no hemos consultado, aquí hemos consultado un consenso, un asamblea, un congreso, una reunión del pueblo de Sarayacu que dice que nosotros sí queremos trabajar con la empresa. No, aquí lo que en las asambleas, en congresos, en todas las reuniones de Sarayacu ha dicho, no, no vamos a trabajar con la empresa. Las asambleas de Sarayacu, a la Bobonasa, y cerca de la provincia de Puyo, está el pueblo de Canelos. Los más de construcciones de aquí son chichwa indianos, como en Sarayacu. I modsætning til Sarayacu indianerne, er de fleste i Canelos positivt stemt overfor olieselskabet. Canelos y Fenequipa firmó un convenio con la empresa CGC, una empresa petrolera, para buscar un desarrollo comunitario, la cual la empresa CGC, en siete meses de sísmica, ha dado varios aportes a cada comunidad. Tenemos miedo de contaminar, los petróleos le matan a todos los animalitos, porque animales le ven tomando agua. No, 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 no. La presencia de las petroleras aquí en Sarayacu, para nosotros, es un peligro grande, porque en sí nos van a hacer desaparecer como pueblo, desaparecer como una nación que hemos vivido aquí, y luego de eso harán desaparecer este espacio de territorio, el espacio en que nosotros vivimos. Este es ují, leche de ují. Este es gran cosas, gran remedio, vale más que medicina de farmacia, digamos. Los compañeros sin saber pueden tumbarse para que aterrizen aquí un helicóptero. Sin saber tumban con motocicleta, pero para nosotros, grandes perdicios. Nosotros no queremos ya vivir como antes, queremos cambiar, salir al mundo, hacia afuera. Queremos que haya carreteras, queremos que haya radio de comunicación, televisión, tener nuestra casita, que nuestros niños se eduquen en hartas universidades. Solo con las petroleras hay buen teléfono económico. La gente quería trabajar. ¿Para qué? Para su desarrollo familiar, ya que muchas familias aquí no tenemos suficientemente nuestra, o sea, la economía. Estoy seguro que después de 100 años, sino nosotros dijimos, van a terminar para maderas, ¿no? Son maderas termenas. Es por eso que nosotros impedimos compañías. Hoy en día la tecnología es una tecnología de punta, donde es cero contaminación. El bloque 23 que adjudicó la CGC es un bloque muy grande, inmenso. Pero la mayor parte del territorio está en Sarayacu y hay ya versiones extraoficiales que existe petróleo aquí en nuestro bloque. Y Sarayacu no quiere que eso el gobierno o la empresa esa adjiera. Esa es la posición entre Estado y comunidad de Sarayacu. Pero los recursos naturales no renovables, en este caso petróleo, es un recurso del Estado. Y el Estado tiene la facultad, inclusive, de expropiar el territorio para explotar ese recurso. El pueblo ecuatoriano, en su 60-70%, no somos beneficiarios de los recursos del petróleo. Más bien, los proyectos petroleros extractivistas han sido en beneficio de las empresas. La mayor parte de la población somos pobres. Las comunidades no tenemos atención. Sarayacu no quiere el desarrollo, no quiere que la gente, esa comunidad sobresalga. Quieren vivir pisoteados, abajo, bajo el suelo. Solo cinco o seis dirigentes que ellos quieren estar arriba trabajando. Quieren tenerles como un museo, como animales para los turistas. Y eso no debe ser. Entonces, Sarayacu ha propuesto hacer proyectos alternativos, educación, el proyecto universitario que tenemos aquí de educación, proyecto alternativo de salud, de ecoturismo, demostrando al gobierno que nosotros no decimos no, no, sino que no, pero sí queremos trabajar en estos desarrollos. ¿Por qué? Nuestra cosa es natural. Orteguilla. Natural, aquí, orteguilla. Esas se toman a raíz. A la raíz. Sí. Esas es gran cosa. Muchas personas sufren por eso. Cuerpos, no. Entonces hay que cocinarse, toman estas hortiguillas, entonces se cura, esa hoja ancha. La empresa petrolera aquí durante este tiempo que estaba trabajando ha dado el dinero, o sea, la necesidad que ellos han tenido. Se ha cubierto en algunas áreas, muchos de los compañeros hasta el momento han estado contentos porque han estado ya ganando un sueldito más o menos. Ha dado la sede central de Fenequipa aquí en Canelos, ha dado varios proyectos productivos a cada comunidad. En ese sentido nosotros como indígenas estamos muy agradecidos porque en el mismo estado ecuatoriano ni las mismas opresiones indígenas que han estado por varios años andando a hacer ese aporte. Hay corrupción, no hay una información adecuada hacia la comunidad de todo el convenio que ya habían firmado. Hasta ahora no sabemos cuál es el informe. Vemos con mucha preocupación que otras comunidades como Pacayaque hayan aceptado por necesidades que tiene que el gobierno no ha atendido y que a veces piensan que es la empresa que va a solucionar toda su situación económica, social, política. Há. Som andre oprindelige folk tilligger Qichwa-indianerne traditionelt fællesskabet en stor betydning. El mundo se escucha a todos y mucho trabajo se hace en sucia. Pero las diferentes actividades de olietil se desplizan entre los indianos. Un grupo es de favor de compañía, otro grupo somos contra compañía, entonces entre familias están haciendo contra, porque algunas le engañan con dólar. Los líderes de Sarayaco hasta el momento, en el momento nos han dicho a los que trabajan en las compañías petroleras ya no van a dejar entrar a esta comunidad, siendo de Sarayaco. Pero es una parte absurda que toda la gente que hemos nacido en este pueblo, tenemos nuestros derechos, nuestra vida ahí está ahí. Los líderes de Sarayaco Los líderes de Sarayaco y patrulleros y patrulleros, que patrulleros de sus territorios. Eriberto Guajalenga tenía su videocamera con el patrulleros de Sarayaco, con el patrulleros de Sarayaco, con el patrulleros de los trabajadores, que fueron llevados en el territorio de Sarayaco. El patrulleros de Sarayaco, con el patrulleros de Sarayaco. Un vetor para tener la mente ahora Todas las mujeres, los estudiantes, los vetores, los vetoras Todos, ¿no? Más bien aquí el trato va a ser como seres humanos que somos La lucha que se está llevando con los Arayahu Es contra las compañías que nos cortan la empresa patrolara En ese sentido nosotros En ese sentido nosotros invitamos a que tomen chicha Y cuando escuchamos de que le habían capturado a mi cuñado Nosotros como familiares de él nos sentimos muy preocupados O sea, venían comentarios, ¿no? De que lo tenían amarrado, lo tenían castigado Y nosotros nos preocupábamos mucho Me tuvieron como cuatro días en Sarayaco Y de ahí bajaron las autoridades de Pastaza Nos dejaron listos Había habido unos comentarios diciendo que a mí me habían Torturado demasiado Y por esa razón mi señora estaba aquí en llantos Y los hijos estaban inquietos por lo que me habían sucedido estas cosas Y pero antes por suerte no me trataron así muy mal Me trataron un poco bien Tenemos que defender Tenemos que defender nuestro territorio Y derecho tenemos que defender nosotros mismos Eso es derecho, defensa tenemos que tener Y como vamos a morir así, no más porque es presidente Porque es compañía Sarayaco-folkets modstand førte til At olieselskabet CGC Indstillede olieefterforskningen Y me trataron un poco Y me trataron un poco Nos fracasamos con los compañeros de abajo de Sarayaco Que nos impedieron que ya no siguiera trabajando La empresa petrolera Entonces no permitieron que ellos O sea que la empresa penetre dentro de la área de ellos Comenzaron a detener a la gente De los que estaban trabajando Yo como presidente de la asociación de alto bubonaza Me ha tocado bajarme dos veces para traerle a los compañeros que estaban detenidos Quedaron 650 familias sin empleo Cuando la CGC paralizó sus trabajos de sísmica Y toda esa gente no tienen Cómo poder mantener a su familia Cómo poder educar a los niños Yo tengo siete hijos y quiero que mis hijos estudien Y que sean algo más que otros compañeros que tienen Y eso quiero Pero si no viene la compañía No hay como hacer estudiar porque el costo es muy largo For at presse Sarayaco-indianerne Til at lade olieselskabet begynde at bore efter olie Iverksætter Canelos indbyggere En blokkade på bubonaza floden Herved er Sarayaco afskåret fra omverden I tilfælde f.eks. af alvorlig sygdom Skal man flyes ind til provinshovedestaden Puyo Men det har de færreste råd til Hoy en día hemos cortado el paso El libre tránsito Sarayaco no puede pasar Por Canelos Mientras ellos no nos digan Sí a las petroleras Sí queremos el desarrollo por nuestros pueblos Hasta eso el paso Rubial está cortado Sarayaco no puede pasar Tranquilamente por Canelos Ni por Pacayaco Con Pacayaco eran buen hermanos, buena hermana Y con Canelos, con todo Paseando, regalando aunque sea chichitas Cuando entran pase pase, venga, toma Pero ahora no Que no quiere que pase por el río Están esperando para que no pase, para pegar Para que no pase, para pegar Arantame se sume en cuanto Sersame en sus bolsas A las petroleras En cálidos Pero también No них no luchan Y la descone No es que no se sume Stormes En la cálidos Y la pata Sersame en sus bolsas En sus bolsas Se sume la bes여 En sus bolsas Pero no leyes En sus bolsas No en sus bolsas Las petroleras Norne En sus bolsas Mientras el gobierno no declaró el territorio de Sarayaco como zona de exclusión de la actividad petrolera, Sarayaco no va a dialogar con el gobierno. Havé disparos en molino por parte de moradores de molino hacia las carnovas que subían de los campamentos de paz hacia Sarayaco. Entonces ahí hubo muchos disparos y frente a los militares, los militares no hicieron nada. Entonces también la gente de Sarayaco se defendió y ahí hubo un herido. Salió en emergencia al hospital Bosández, luego culparon a Sarayaco que Sarayaco había atacado. Nos hicieron juicios penales, emitieron bolete de captura. Den interamerikanske menneskerettighedskommission henstiller en udtalelse, at Ecuador's regering garanterer for Sarayaco-ledernes fysiske sikkerhed. Men den ecuadorianske regering vælger at sæde henstillingen overhørig. Flere indianere fra Sarayaco hævder, at de blev underkastet tortur. I et enkelt tilfælde blev de angivelig tilbageholdt af den ecuadorianske herre, som efterfølgende skulle have udleveret dem til olieselskabet. Llegamos en, sei que, chinas de compañero ahí, en Chontoa. Llegaron y sacaron, ya, ustedes no dejan, no dejan trabar su compañero, ahí, ya, 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 ya. Pasamos eso, después pusieron pleno sol ahí, ahí había hormigas, que dicen pachillas, ya, 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 ya. Hído en un estado imbibu quemtakenre un pueblo con su brazo por Sarayaco, que viajar, ya, 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 ya. ha filmado un episodio, donde los soldados renunciaron a un bote de Sarayacu. Como pueblo de Sarayacu, nuestro planteamiento ha sido, desde muchos siglos atrás, no vamos a permitir el ingreso de petrolera dentro del territorio de Sarayacu. Y tengo documentos donde el señor gobernador ha venido a nuestra comunidad de Sarayacu. Esta vía tiene que ser libre de navegación. Ahora en este momento ustedes empiezan a controlar todo. ¿Cuándo nosotros? ¿Qué arma vamos a cargar? Si nosotros nos mandan a hacer un retén fluvial acá y dice, detenga todas las embarcaciones que intenten cruzar por ahí y revise, cumplimos. Por favor, bajen de la canoa, señorita. Bajen acá a la playa. Esa es mi mochila, señor. Yo puedo bajar. ¿No pueden hacer eso? Bajen, bajen las mochilas, bajen. No pueden hacer eso. Bajen, bajen las mochilas. ¡Mueve, eso es todo! ¡Mueve, eso es todo! Mis padres, con eso me ha creado a mí. Me ha creado diez hijos matando con eso. Sus venados, sus guantes, sus vantes. Es que primero vez vinieron a conocer tal vez antes de la tierra, porque allá nunca comen con armamentos con escopeta, nada. ¿Usted comprende que este mundo tecniciado? Tengo suficiente. Como dice para la tierra. La jugación sobre la derechos de salariaco está continuando. Los jugos de salariaco están en unộnismo entre un público multinacional, con conevenidas recursos, y otro dice un pequeño naturaleza de alamazon. Los jugos de alamazonos están en el quebra. Los jugos de alamazon están en el desarrollo de salariaco, pero la jugos de alamazonas están en el periodo del futuro. En un caso que ellos consigan o vean que existe petróleo en nuestro subsuelo, queremos hacer un comeño para 20 años. Aunque se montan una casa llena de dólar, no van a durar nada. Comemos con eso, compramos así, y ya se acaba. Pero el territorio nunca acaba. ¿Se conoce este árbol? ¿Este árbol conoce? ¿Vale? Este es cedro. Cedro es... Yo no he hecho pruebas, pues no. Yo no he hecho pruebas. Pero según dice que... Para que no salen al cana, hay que bañarse estos. Hasta cierta edad, ya hace 50 años, hay que comenzar a bañar, bañar, no salen ningún cana. ¡Causaita harga Xunjin! Música 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 contra todos sus vidas llegados todos los que aquí vivimos los que más serán después gracias